Durante esta semana he estado probando un computador que es un Sony Bio de referencia SVE14A25 que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación. Es este que está aquí arriba. Y a este computador yo le instalé Proxmox. Y Proxmox me sirve para instalar máquinas virtuales. Entonces en estos dos días he estado haciendo pruebas instalando Windows 11. Entonces todos me han molestado que ahora ya el canal no se llama Linux en casa, sino que se llama Windows en casa. El objetivo final no era instalar Windows 11, sino que el objetivo final era poder mostrar un dual boot en una máquina virtual. Porque yo he hecho algunos dual boot de Windows junto a Linux, de Windows 10 o Windows 11 junto a Linux. Pero la única forma de poderlo mostrar en el canal es con el computador principal, con este que tengo. Voy a mostrar el computador. Como ya saben, el computador con el que estoy haciendo la transmisión es el Hewlett Packard Pro Book. Entonces en este yo puedo instalar Windows 10 y Windows 11 y hacer un dual boot. Pero me queda muy difícil hacer los videos. Entonces la idea como tal era hacer una instalación de Windows en este Proxmox que está aquí. Entonces vamos a ver si me funciona en este momento para que vean el desempeño real de Proxmox de la virtualización de Windows 11. En la parte izquierda tenemos la información de Proxmox con el Intel i5 de tercera generación. Y aquí voy a arrancar una máquina virtual que tengo en este punto. Aquí le digo iniciar. Y ya que arrancó, ahora sí le vamos a decir arrancar en modo Spice. Estoy arrancando la máquina virtual. Entonces, Super i5. Ok. Entonces, al lado derecho tenemos el menú Group. Y aquí dice, no sé si se alcanza a leer, pero dice Ubuntu, Ubuntu Linux. Y abajo dice Windows Boot Manager. Entonces, el objetivo final era lograr un dual boot de Ubuntu y Windows. ¿Por cuál quieren que empecemos? ¿Por Ubuntu o por Windows? Empecemos por Ubuntu, yo creo. Ahí está arrancando Ubuntu. Ubuntu Linux. Ahí está arrancando la primera máquina con Ubuntu. Y yo puedo nuevamente ingresar aquí a la consola. Y quiero ver si en la máquina, al lado derecho voy a tratar de abrir aquí un betop. Ok, entonces, el betop que se empieza a ver aquí al lado izquierdo, al lado izquierdo, es el betop del Sony Bayo que tiene Proxmox. Y a la derecha, a la derecha, se está arrancando lentamente Ubuntu, la máquina virtual con Ubuntu. Y aquí podemos ver la ocupación o el uso de, tanto de la CPU, por ejemplo, la CPU dice que está al 11%, 15%, la temperatura del equipo dice solo 45 grados. Entonces, aquí voy a ingresar con el usuario y la contraseña de Ubuntu. Windows azul o Windows naranja. Correcto. Entonces, observen, aquí tenemos Ubuntu, Ubuntu Linux. El Windows naranja. Y este me da un NeoFetch, que ya lo instalé, un NeoFetch. Y también podemos hacer un DF- un LSBLK, creo. Entonces, aquí tenemos un disco SDA. Vamos a dejarlo grande. Un disco SDA que tiene varias particiones. SDA1 es el boot F. Todo esto que dice SDA2, SDA3 y SDA4 corresponde a la instalación de Windows 11. Y tenemos el SDA5, que sí correspondería a la instalación de Ubuntu Linux. Ok. Y al lado izquierdo, observen que la máquina como tal está relajada. Es decir, este es el... Este es el boot-up del equipo que está aquí arriba. Es decir, del Sony Bayo. Y aparte de eso, si yo quisiera, yo podría mostrar el... Esto debe tener un boot-up. Y este como tal es el boot-up de mi equipo real. Es decir, haciendo la transmisión. En este momento, temperatura 54 grados, 53 grados. Voy a cerrar este y van a ver... A ver si podemos arrancar Windows. Si es que no se bloquea. Aquí le voy a dar reiniciar. Y reiniciar. El desempeño es un poco lento, pero creería que vale la pena. No sé. Ok. Ahí entonces tenemos nuevamente el group de Ubuntu. El group versión 2.12. Y aquí podemos... En esta línea, ingresaríamos a Windows 11. Entonces, lo que hice fue instalar una máquina de Windows 11. Que lo mostré en algunos videos. Instalar Windows 11. Y ya con esa máquina de Windows 11, la arranco nuevamente e instalo Ubuntu. Entonces, el procedimiento para instalar Ubuntu y dejar un dual boot. Creería que es lo más parecido a una instalación en un equipo real. Si es que arranca Windows. Bueno, aquí abajo dice activar Windows. Instale la versión Windows Home. No la he activado. Ni la pienso activar. Pero quisiera saber qué tal queda la transmisión. Es decir, qué tal se ve. Estoy haciendo la transmisión tanto en YouTube como en Twitch a 20 cuadros por segundo. Tu cuenta de Microsoft. Ok. Aquí. Y ahí está Windows 11. Por aquí, The Ritz pregunta que para cuándo BSD en casa. En alguna ocasión yo probé FreeBSD. FreeBSD. Sí, hice algunos videos. Pero se me hizo un poco complicada. Bueno, sí, podría revisarlo tal vez. Volver a revisar FreeBSD tal vez. Entonces, aquí tenemos. Quisiera ver el desempeño. Aunque en sí, en sí digamos que al final yo realmente no voy a trabajar con Windows. Lo que quiero es hacer un dual boot Windows y Linux. Bien sea con Ubuntu, con, no sé, con Fedora, con Debian, con Arch. Hacer un dual boot en un solo, en un. Mac OS en casa, sí, muy complicado. No, Windows 11 en el Intel Atom es imposible. Observen que ahí creo que solamente estoy abriendo el administrador de archivos. ¿Es así de lento? ¿Es así de lenta la virtualización? Ja, 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 ja. Dice The Ritz, yo no me he enterado de para qué estás haciendo esto. Ok, entonces, repito, estoy, estoy haciendo o estoy mostrando un doble directo, haciendo un doble directo. Y estoy mostrando un equipo, una instalación o una virtualización que tengo, dual boot Windows junto a Ubuntu Linux. Pero lo estoy virtualizando en este equipo que está aquí, que es un Intel i5 de tercera generación. Entonces, la idea como tal es ver si puedo hacer en directo instalaciones, dual boot, configuraciones. Digamos, Windows junto a Ubuntu, Windows junto a Fedora. Recuerden que en este canal lo que tenemos son equipos antiguos. Entonces, yo tengo que sufrir para hacer las configuraciones. Ese WSL, esa podría ser una opción. Instalar WSL, pero aunque no sé si eso sea posible, digamos, estoy en una máquina virtual o estoy en un equipo que tiene ProductMogs. Estoy virtualizando Windows y no sé si sea posible volver a virtualizar y volver a mostrar WSL. WSL, eso, Windows subsisten for Linux. Ah, ya. Ok, ok. Voy aprendiendo. Bueno, ya puedo abrir PowerShell. Este de aquí nunca respondió. Voy a darle de nuevo Control-C. Intentemos desde aquí. WSL. Demos solamente menos menos install. Instalemos creo que si le damos esta, instalábamos la de Ubuntu, creo. Ahí sí. BESU PASIÓN Configurando con devoción Linus en casa Jesús al mal mando Sachi papas secretas Le encantó Copilator y casable Día y noche Día y noche Estás curando equipo Sin recoche Ay, Dios mío. Sin recoche Eso es una tortura Actualizando 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 Sus fieles aliados En la casa Sus redes Atejido Linus en casa Jesús al mando Sachi papas secretas Te encantó Copilator incansable Día y noche Tortura Ha fallado La pantalla azul Sí Yo creo que Debe ser que no es No es posible Virtualizar Es decir Instalar WSL En una máquina Que ya está virtualizada No, se murió Se dañó Me dañaron Windows Me dañaron Windows Ahí se apagó ya Listo Instala nuevamente Windows Y luego Le instalas Virtualbox Virtualbox Y ve si puedes Instalar nuevamente Windows virtual Venga a ver A petición del público Yo como lo haría Ah, yo tengo otra máquina virtual aquí Esta solo tiene Windows Windows 10 Venga esta como La 105 Así Vamos a dañar Una segunda máquina virtual A petición del respetable Vamos a dañar Una segunda máquina virtual Iniciar Creo que ya se inició No ha iniciado todavía Un momento Bueno A petición de ¿Quién fue el que dijo? César Pineda Quiere que dañemos Una segunda máquina virtual Aquí ya está Ok Entonces Arrancamos de nuevo Spicy Y arrancamos este Y lo enviamos Al 5 Y ahí está arrancando Ya Esta sí tiene Únicamente Windows Es decir Esta la saqué Es la Es la 106 Es decir La hice justo antes De virtualizar Windows Ubuntu De instalar Ubuntu A petición Del respetable Bueno Mientras arranca Ese que se demora un poco Voy a traer un poco De agua Un momento Ok Aquí debería arrancar Entonces El 106 El 106 Dice que es Un clon de Un clon del 105 Y ya tiene Spice Y el 106 Sí Ok ¿Cómo que se demora? No Todavía Todavía sigue Todavía le falta Que aparezca La barra de abajo Hay que tomarle Una instantánea No Ya Ya tengo Ah Eso sí No le he tomado No sé cómo hacer instantánea Lo que he hecho Es que he hecho He clonado Varias máquinas Pero la dañamos No hay lío Estamos en pruebas Eso es lo bueno De las máquinas virtuales Entonces Firefox Y César quería Que instaláramos VirtualBox No sé en dónde En dónde lo leí Pero bueno Vamos a descargarlo Download VirtualBox 7.0 Windows Host Tiene que ser este Descargando 105 105 megas Está rápido Hola Súper rápido Completado Dice aquí Estamos trabajando En ello Está trabajando En abrir Un administrador De ventanas Ok VirtualBox Doble clic A VirtualBox Correcto Instalar Digamos que sí Ah no Aquí todavía Sigue diciendo Falta instalar Algo más No 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 lo deja Terminó Ah no Aquí dice Necesita Microsoft Virtual Microsoft Visual C++ ¿Será este? Concentrado Viendo la locura Sí Instalación ¿Qué? Instalación Este me imagino Que da error Ah pero hablaba De la versión 2019 Instalar toda la paquetería Punto net Punto net Uy Ese era Proceed 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 Y ahí se supone Que está instalando VirtualBox Ahora Lo que quería Cesar Era ver Si realmente Funcionaba Ya quiero volver A Controlar R Y Menú 4 Sí Estamos rompiendo Windows Sí Rompiendo Rompiendo Windows Tal cual De nuevo Superi5 Ok Y Ya lo instaló Supuestamente Ya lo instaló A ver Vamos a ver Si arranca Si arranca O no arranca Finish No 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 Ese no arranca O si Bueno Que arranque Es una cosa Ahora Que funcione Uy Arrancó Dos veces Un momento Descarguemos Dentro De este Linux Debian Que es Lo más rápido Listo Descargada Completada Completada Ok Entonces Una nueva Máquina virtual Nombre Debian ISO Y Hacia rato No No Usaba Descargas Debian Edición Esto Esto Que es Y Ya se me Ha olvidado Aquí Esto 2048 Demole 12 CPU 20 Gigas 20 20 20 20 20 Y ahí Está arrancando No Ya arrancó creí que esto no era posible ah, verdad que todo esto sale y hay que bloquearlo no puede ser venga no puede ser cierra tono está funcionando en guina ¿vieron? cierra tono cierra tono jajajaja No queremos clave en nombre. Vamos a ponerle Windows en casa. Windows en casa. Windows en casa. Yo creí que esto no era posible. ¿Y entonces por qué se dañó la máquina con la anterior que dañamos con WSL? No, pero ya aquí está funcionando. Ahora sí está instalando el sistema base. Aquí sí se va a demorar. Control al R. Menú 4. Y este que está aquí es el VTOP del equipo que está, el VTOP del Proxmox. Y en el Proxmox estamos en este momento corriendo Windows 11, pero a la vez estamos virtualizando dentro de Windows 11, Linux Debian 12. Correcto. Tenemos Proxmox, que es el equipo anfitrión, el equipo real, es decir, Q. NeoFetch. El equipo real, bueno, aquí ya está demasiado demorado. El equipo real, por ejemplo, está utilizando 6.6 gigas de memoria RAM y es Proxmox en el Sony Bio Intel i5 de tercera generación. Y estamos virtualizando Windows 11. Windows 11 y dentro de Windows 11 instalamos VirtualBox y estamos virtualizando Debian 12. Observen que ahí el VTOP dice 65%. 65% la temperatura y los procesadores van al 70%, a veces al 100. Le dejamos dos procesadores a Debian o uno solo, dos creo, ¿cierto? Máquina virtual dentro de una máquina virtual, sí. Increíble. Y esto solo lo ven aquí en este canal. Díganme, ¿habían visto esto? Bueno, y aparte de eso, con la calidad de equipos que tenemos. Venga, no me voy a dormir hasta que no vea el NeoFetch de Debian. A diferencia de un laboratorio, no explota nada. Vea. Impresionante. Un segundo. Tengo que pasarme al menú 5. Vea. Pero ahora no sé cómo manejar el mouse, el mouse de Debian. Porque este mouse blanco que se está moviendo es el mouse de Windows. Pero ahora tengo que... El mouse que hay dentro de Debian 12 ya no lo puedo controlar. Virtualizar otra PC. ¿Cuánta RAM come? Ah, bueno. Aquí, al lado izquierdo, está la información de la RAM. En este momento se está utilizando 6.6 gigas de memoria RAM. De los 7.6 que están disponibles. Y ha utilizado... 894 megas de SWAT, parece. Es decir, el VTOP que está a la izquierda es el VTOP del equipo del ProSmo. ¿Desea participar en la encuesta? Digamos que sí. Aquí me toca manejar todo con... ¿Con qué? Con el mouse, con el teclado, porque algo le pasó al mouse. Aquí tenemos... Pero... Instalación mínima. Después tenemos que enviar un archivo desde... Por SecureShell enviamos un archivo desde el Hewlett Packard hasta la máquina que está dentro de Debian. Instalar BSPWM en el Debian virtualizado en Windows. Bueno, eso sí es sencillo. Eso se lo instalamos sin problema. Decía instalar... Sí, continuar... En el BDA. En la página de Sway, en la página de Sway en la wiki, en la parte de abajo, están las instrucciones para agregar los atajos de teclado para que funcionen las teclas de volumen. Terminamos. Ah, bueno. Lo otro es que en este momento vamos a instalar BSPWM. Y ahí en BSPWM vamos a ver si funciona. Ah, eso está. Paramos, paramos el directo, dejamos ahí o continuamos. Instalamos BSPWM. Con eso le explicamos a la guardia imperial cómo se configuran. O dejamos ahí el directo. Login. ¿El usuario era Windows en casa? Windows. Windows en casa. Windows en casa. Instalando NeoFetch. Windows en casa. Listo. Regáleme un segundo, guardia. Esto... Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar instalar BSPWM. Y ahí le puedo mostrar los atajos de teclado, creo. Venga, tenemos Debian en VirtualBox. VirtualBox 93. Espectacular. Bueno, se ve demasiado pequeño, me imagino. Pero... Pero... Ok. GitClone. HTTPS dos puntos. GitLab.com slash Linux en casa slash VST. VSPWM. VSPWM.Git. LS CDBSP. Nano. Instalar. VSPWM colorido. Voy a quitar una cosa que se demora demasiado. esto no lo quiero esto sí instalando bspwm bueno estoy utilizando un script que tengo en gitlab para instalar bspwm instalo todo bspwm menos las fuentes de nerfone que son las que más se demoran se demoran casi 20 minutos lo otro debe ser más rápido configurando con devoción Linus en casa Jesús al mando Sachi papá secretas que encantó copilator incansable día y noche torturando equipo sin desloche sin desloche bonas chinas lo le atraen videojuegos no los ve con parque hp sus bienes aliados en la casa sus redes ha tejido Linus en casa Jesús al mando Sachi papá secretas que encantó copilator incansable día y noche torturando equipo sin reproche sin reproche sin reproche sin reproche bonas chinas lo le atraen videojuegos no los ve con parque hp sus bienes aliados en la casa sus redes ha tejido Linus en casa Jesús al mando Sachi papá secretas que encantó copilator incansable Linus en casa sigue siendo su llano no ya no sé ni qué ya no sé cuánto PSP por fin hemos terminado sudo el más rápido de todos los que he dado mañana sí claro mañana tenemos clase temprano welcome to group ahora sí necesito ver ahora sí lo capturó no esto es una maravilla directo extensible víctor hernández pregunta prácticamente estoy instalando estoy configurando bspw no sirvió así pero es súper lento sí ahí va la idm ah no espera este era windows en casa ¿era? 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 este la guarida pregunta todo esto hay que hacer para aumentar el volumen no 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 para nada es que eso aquí en este supuestamente le iba a mostrar las tres o cuatro líneas que se necesitan para aumentar el volumen nada más quiero ver y ya ya cogió el el mouse nada esto es una nada una maravilla ah pero más o menos neofetch devian gn linux 330 megas funcionando cd punto config ls cd sx ls nano sx bueno como todavía está por aquí la guarida imperial para por ejemplo yo estoy en bspwm y para agregar las teclas de volumen tengo que agregar unas líneas en este archivo que deben estar por aquí teclas multimedia para este en particular yo agrego estas líneas de aquí digamos para subir volumen para bajar volumen y para reproducir aunque las que funcionan son estas estas de aquí estas estas creo que las saqué de la de que del de la página de sway por supuesto esto es en bspwm dependiendo del gestor de ventanas debe debe cambiar un poco el comando listo ahora toca hacer lo mismo ahora si terminamos control x un exit bueno esto de aquí es porque porque no podía reiniciar por alguna cosa extraña pero está funcionando todo vamos a apagarlo apagamos devian y deberíamos volver a windows una maravilla windows es una maravilla listo ahí está virtualizado linux devian funcionó lo instalamos con virtualbox ahí está virtualbox ahí tenemos windows virtualizado y lo vamos a apagar se tenía que bloquear ah no es que está lento apagando windows aquí todavía todavía está revisando virtualbox apagar apagar apagando el windows 11 que tenemos virtualizado y aquí tenemos que ver que aquí en el en el prosmox se detenga este que está aquí aquí abajo aquí abajo dice que está tratando de apagarlo esto sí sé que se demora bastante le saqué captura ah bueno de de cualquier forma en en sway para la guarida en sway están digamos otros comandos en caso de que utilice pulse audio en caso de que utilice pipe wire cualquiera de esos sigo esperando que se bloquee mi equipo para decir que terminamos ahí ahí ya se apagó listo o sea ahí ya se apagó la máquina virtual y aquí en en prosmox ya quedó ya se ha apagado ya estaba todo ok aquí falta que se termine algo todavía algún proceso pero ahí terminamos terminamos este de aquí lo cerramos todavía aquí falta que se termine algo de cerrar aquí en prosbox todavía falta que se apague algún proceso o algo así en fin listos señores creería que eso fue el directo de hoy ese fue el directo terminando en resumen instalamos o teníamos una máquina de windows virtualizada en un equipo prosmox y a esa máquina de windows le instalamos virtualbox y dentro del virtualbox instalamos linux debian y en debian instalamos bspwm y funcionó y funcionó todo ok bueno un exit ahora sí muchísimas gracias a todos buenas noches buenas noches aquí buenas noches no 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 no